Site Reliability Engineering o SRE es una técnica que aplica los fundamentos de ingeniería de software para resolver los desafíos en operaciones de TI. Desafíos de infraestructura, resolver problemas de seguridad de software, resolver y automatizar tareas operativas. Algunos las definen como una práctica de desarrollo de software, una práctica muy útil para hacer que los sistemas puedan escalar con premisa. Es decir, que sean confiables. SRE también puede considerarse como una estrategia para cambiar el enfoque del desarrollo de software desde un modo tradicional a un enfoque nativo en la nube. Muchas personas confunden SRE con DevOps. DevOps viene siendo el mindset, la cultura, la manera en que las compañías afrontan la automatización para dar valor de manera continua, siempre garantizando la calidad del software. SRE lo que se puede considerar es una implementación de DevOps. Las personas adecuadas para enseñarnos sobre SRE son Yuri Niño, que es un Cloud Infrastructure Engineering en Google y el señor Óscar Urrego, que es un Software Engineering Manager en Mercado Libre. Estas son las personas con las que vamos a conversar en este episodio. Mi nombre es Osvaldo Álvarez y esto es Coffee Power. Te presentamos nuestro curso de liderazgo en equipos de ingeniería de software en Udemy. Un curso para ayudarte en tu misión de ser un buen líder en tecnología. Aquí en la descripción te des un código de descuento. Nos vemos en el curso. Bienvenidos a su podcast de confianza de tecnología, su podcast Coffee Power. Aquí complacido de tener de nuevo a estas dos personas ilustres, personas que tienen bastante conocimiento y son los que nos van a responder todas las inquietudes de este tema de SRE. Yuri Niño, Óscar Urrego. Bienvenidos a Coffee Power. Hola, Os. Gracias. Hola, Yuri. Hola, Óscar. Hola, Os. ¿Cómo están? Muchísimas gracias a vos por la invitación. No, un placer como siempre. Y gracias a Óscar por estar acá. Claro, claro. Yuri, voy a comenzar contigo. Y vamos a entrar en materia de una vez. El tema de DevOps y el tema de SRE. ¿Cómo ellos coexisten? Vale, hoy nos vemos con la pregunta más difícil de entrar. De una. De una. Bueno. De una. Bueno, como yo lo he visto y como lo entiendo, hay dos, creo que dos preguntas que me funcionan muy bien para explicar el concepto de DevOps y el tema de SRE. DevOps, el qué, SRE, el cómo. Entonces, DevOps es un conjunto de culturas, de prácticas, de principios sobre cómo acelerar la liberación de productos digitales a producción que viene de hace un tiempo. Y SRE, que es el acrónimo de SRE Reliability Engineering, que podríamos traducirlo como Ingeniería Confiabilidad en Sitio, es el cómo. Es el cómo implementar esas prácticas. También hay una definición que me gusta mucho y es que dicen, si lo llevamos a programación orientada a objetos, que DevOps es como una interfaz y SRE es la clase que la implementa. Es la clase que la implementa. Ah, qué bueno. Mi definición. Sí, ¿no? Imagínate. Aquí yo estoy tomándome mi Coffee Power a la gente que nos está escuchando. Bueno, los invitadísimos a que también se tomen su café y disfruten este café con estas dos personas que siempre nos dan conocimiento. Maestro Oscar, usted ha estado en compañías donde se ha hecho toda esta transformación cultural, se ha adoptado todo este mindset de DevOps. Pero mi pregunta es, ¿por qué una compañía tendría que implementar esta práctica de SRE? Sí, de acuerdo. Yendo a lo que menciona Yuri, que es una implementación de DevOps, que estoy muy de acuerdo con ello. Básicamente la pregunta aquí de fondo es si la compañía es consciente de cuánto le están costando sus caídas en producción. ¿Cuánto esas características o esos atributos de calidad? Y me voy a ir a la calidad porque también considero que SRE, por definición, que es confiabilidad, su base principal es la calidad, ¿no? ¿Cómo lo está midiendo la compañía? Y si sí lo está midiendo, y si está reconociendo el impacto que está teniendo eso en dinero, en su producto. Entonces, básicamente con esta pregunta diría yo que es necesario en toda compañía haber un ingeniero de SRE para determinar efectivamente cómo esto afecta al costo de la compañía, cómo afecta una indisponibilidad en producción, que es como el principio de esto, ¿no? Ok, entonces lo que tú dices es que es importante que la compañía comience a medir cuál es el impacto de las caídas. Y tú mencionas un tema interesantísimo que es el tema de calidad. Ahora, también está el tema de seguridad, porque hay caídas que no son por la calidad del software, sino son porque la plataforma donde está el software o el ecosistema donde está el software es inseguro. O, mira, lo que pasó... Vamos a tomar el caso de lo que pasó en Facebook, ¿no? Lo que pasó en Facebook no fue un problema de software, fue un problema de DNS, de los records del DNS de Facebook en implementación. Entonces, ¿están bien esas prácticas consideradas dentro del esquema SRE? Sí, tal cual, tal cual. Digamos que aquí hay dos puntos de vista que me gusta verlos muy buenos de la SRE. Uno, como digo, que la calidad... Yo encerraría también parte de la seguridad en la calidad. Son atributos no funcionales que han evolucionado en la industria, ¿no? Y voy a hablar un poquito antes de entrar en el otro en eso. Precisamente, comparándolo, haciendo la energía como con la industria automovilística, ¿no? Yo antes me preocupaba porque el carro, no sé, andara bien, tuviera un óptimo consumo de gasolina, etcétera. Ahorita, cuando voy a ver un carro, ya casi que todos tienen un óptimo consumo de gasolina. Ya vemos características mucho más detalladas, ¿no? Como el confort, no sé, la conectividad, que top 5 de seguridad en la vida. Eso son cosas ya de una minucia un poco más específica y eso está pasando en el software. En el software ya la calidad pasó de ser de que funcione, ¿sí? Simplemente funciona a nivel de flujos básicos, producto básico, a tener una especificidad en los atributos no funcionales mucho más grande, ¿no? Y ese precisamente tiene un rol muy importante ahí de aterrizar esto, ¿no? Porque creo que la industria también creó muchos roles alrededor de esto en mucho tiempo. No es que no lo hicieran, sino que estaba el ingeniero de performance, el ingeniero de calidad de infraestructura, el ingeniero de DevOps, que, como dice Yuri, es más una cultura, pero le pusieran el nombre de ingeniero de DevOps para meterlo ahí. Y ese RE viene como a acotarlo, a acotarlo y a ponerlo en un parámetro muy claro y a decir, bueno, ojo con estos atributos de calidad que afectan directamente al negocio y que tienen un costo directo asociado hacia tu negocio. ¿Listo? Ok. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos todo el tema de la gestión del cambio. Como tú dices, ¿cómo yo hago esta parte de la gestión del cambio? ¿Cómo la estoy viviendo dentro de la compañía? Porque si está bien que vamos por la vía de automatizar todo y de que todo sea más fiable, el fallo está dentro de la innovación. Es parte natural del cambio, de salir con nuevas cosas. Y el tema es tener una perspectiva diferente frente a los fallos. Entonces, por ejemplo, el ingeniero de SRE está más pendiente de no que esto salga perfecto porque no va a pasar, ¿sí? No va a pasar, sino de que si hacemos un cambio de producción podamos devolverlo muy fácilmente y que el equipo se sienta cómodo con eso. Si vulneramos una métrica dentro de las métricas que establecimos dentro de los principios de SRE podamos devolvernos más fácil y tengamos una mejor gestión del cambio. ¿Listo? Entonces, frente a eso y frente al problema que tú lo mencionas porque, bueno, lo que pasó con Facebook esta semana fue básicamente que una de tantas cosas que escuché y que me pareció la analogía más adecuada fue como que cerraron la puerta y dejaron las llaves adentro, ¿no? Entonces, miércoles no podemos hacer nada, me tocó ir hasta allá a solucionar el tema. Por el cambio de este protocolo. Entonces, miércoles, bueno, ¿qué opciones tuvieron para deshacer esto rápidamente? No lo contemplaron y eso también hace parte de SRE, ver cómo hacen esa gestión del cambio en ese tipo de situaciones, ¿no? Sí. Yuri, tú, tú, cuando estábamos produciendo el episodio tú me hablabas un poco sobre que este enfoque de alguna manera ayuda a que los equipos puedan tener mejores tiempos de entrega o puedan dar valor de una manera continua. Yo quisiera que tú me expliques eso y que lo abordemos completo en esa métrica, ¿no? Que me imagino que es el time to lead o el frequency of deployment o todo este mindset de dar continuo o de sacar cosas de manera continua a producción. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues sí, como lo mencionaba Oscar, y pues acotándolo acá al término de confiabilidad, cuando garantizas confiabilidad sobre las aplicaciones, cuando garantizas que el usuario que, cuando garantizas que cada vez que el usuario va a interactuar con la aplicación, la aplicación va a responder, estás entregando valor en varios, en varios aspectos y estás asociando eso a varias métricas, métricas de, de tiempos de respuesta, métricas de latencia, métricas asociadas a ya lo que mencionabas, a los tiempos que nos tomas a liberar una aplicación a producción. Entonces, el término confiabilidad abarca todas esas métricas porque el concepto es muy amplio, es que siempre que el usuario interactúe con la aplicación, interactúe con el software, obtenga una respuesta al software, que no obtenga un error a partir de ello. Y para ello, pues tenemos que garantizar que todas nuestras métricas o las metas que establecimos se alcancen. ¿Cómo se logra eso? Con ese conjunto de principios y de prácticas que te mencionaba. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de los SLIs, SLOs y SLAs, los indicadores de nivel de servicio, objetivos de nivel de servicio y acuerdos de nivel de servicio. Cuando aplicas esa práctica, la implementas con SRE, ya has avanzado en el camino de lograr la métrica porque ya tienes claro hacia dónde vas. Entonces, ¿qué sigue? Empezar a trabajar en alcanzar esos valores, en alcanzar el número de nueves de disponibilidad, por ejemplo, o de alcanzar ciertos tiempos de liberación de un producto o de ejecución de un pipeline o de tiempo disponible para. ¿Y cómo aportamos a los equipos? Esa es otra arista, digamos, o otro camino por el que nos podríamos también enfocar hablando de SRE, y es que los ingenieros de confiabilidad en sitio trabajan para los equipos de desarrollo. Es decir, nosotros efectivamente como Oscar lo menciona, también tenemos a cargo los temas de monitoreo, de observabilidad, de generar alertas cuando la aplicación no está disponible, pero todas las herramientas de automatización que construimos son para los ingenieros de desarrollo y en ese orden de ideas estamos empoderando a los ingenieros de desarrollo para que sus métricas también alcancen los valores que se esperan a nivel de medición de ingeniería. Entonces, así lo veo, como por esos dos lados. Sí. Mira, Yuri, yo me quiero parar un poco en lo que estabas diciendo de la telemetría, la observabilidad. Yo tuve una experiencia y creo que lo mencioné en un episodio del podcast donde me costó mucho o a veces me cuesta mucho que los developers sean conscientes del monitoreo de sus aplicaciones. O sea, porque el developer normalmente está haciendo software, no está pendiente de lo que está pasando en producción o quizás hay compañías donde tienen ese mindset de que eso es de otro equipo, un equipo de operaciones que está pendiente de eso y bueno, y si hay algo horrible que no pueden resolver, bueno, nos contactan. ¿Cómo ves tú eso? O sea, ¿cómo crees tú que ves el rol del developer en ese sentido? Completamente empoderado de todas las prácticas SRE y de todas las prácticas DevOps que implementa SRE y en ese orden de ideas pues es responsabilidad del equipo de ingeniería de desarrollo estar pendiente de los temas de monitoreo y es algo en lo que todavía seguimos cayendo. O sea, decimos, tenemos un equipo de SRE en nuestra compañía, pero es un equipo que sigue actuando como un equipo de operaciones que recibe unas actividades, recibe un software, un paquetico, ya no lo recibe, o sea, ya me toca bajar 15 pisos a entregar el paquetico como hacíamos antes, el UAR o el YAR, pero si sigue recibiendo, o sea, si los ingenieros de desarrollo siguen esperando que un equipo SRE sea el que aprovisione la infraestructura y el que la monitoree y el que monitoree sus aplicaciones y ahí hay un mal entendimiento. Creo que hay una frase que yo usaba por ahí que dieron un dibujo que dice, tú lo construyes, tú lo despliegas y creo que a eso le podríamos agregar eso que mencionas, tú lo monitoreas, tú lo observas y lo que hacemos los SRE es construir herramientas para que los ingenieros de desarrollo tengan la capacidad de hacer eso. Adopten y van a adoptar más el mindset que es el de DevOps, donde el developer operate the software, developer and operation. Pero no es fácil, Yuri, no es fácil y no todas las compañías de software son conscientes y no todos los diversos pero son conscientes de que tienen que adoptar este rol también. Ahí, ahí que, meto la cucharada, qué pena Yuri que me parece. Meta la cucharada, hermano, no se preocupe. Precisamente, pero miren que sí, es un problema, es un problema, pero creo que la misma industria o hasta los mismos equipos nos hemos llevado a que esto suceda, ¿no? Insisto en el tema de la calidad como cultura también, ¿no? Esto hace parte de la calidad y yo como profesional de ingeniería de desarrollo de software, como entrego, como monitoreo, que ya lo desglosa muy bien todos los principios, ¿no? Pero precisamente han habido muchos cargos que desdibujan esto, ¿sí? Por ejemplo, vuelvo, el tema del SRM a mí me parece muy bueno y como se definió desde parte de Google, es como ese tema y como le decía Yuri, como ese tema, por ejemplo, de pruebas de performance, hablemos de pruebas de performance, ¿quién hace las berracas pruebas de performance? Es supremamente complejo, no, en serio, es supremamente complejo. Es que es como pasarse la papa caliente, es decir, no le toca a ustedes, no le toca a ustedes, ¿no? Sí, es deflating, ¿no? El término deflating, lo que pasaba con testing y, o sea, el equipo de Cuba y el equipo de desarrollo, lo mismo. Exactamente, y ahí metámosle otro componente que es arquitectura, o sea, arquitectura está en todo, pero no está en nada en muchas veces, entonces como que miércoles, ¿qué hacemos con, cómo complementamos o cómo llevamos a práctica todo lo que queremos de llevar de arquitectura y ese mundo tan robusto de pruebas y me voy a las pruebas no funcionales sobre todo, porque de verdad, como dice Yuri, es una papa caliente, o sea, tras de que son muy robustas, son complejas, diseñarlas es un todo un reto, ahora vaya y automatícelas para que estén dentro del release, la verdad, conozco por ahí uno o dos frameworks que lo han tratado de hacer sin éxito, ¿sí? Para meterlos dentro de un proceso de continuous integration y otra de las cosas que me parecen muy buenas de la serie es eso, si no está dentro del proceso, una automatización aislada va a fracasar totalmente. Entonces, ese reto de que el SRE esté en ese punto para entregarle y darle independencia al desarrollador está muy bien, pero, vuelvo al tema de la gestión del cambio, de cambiar ese mindset de no hay una responsabilidad de calidad por aparte, no hay una responsabilidad de monitorización por aparte, es volver ese problema que de pronto lo ven un poco complejo de una manera más alcanzable al equipo de desarrollo. Claro, claro. Ahora, Oscar o Yuri, ¿querías decir algo? Sí, que hay una estrategia que en el pasado pues funcionó en un equipo al que pertenecí y es tomar ventaja o combinar varias de las prácticas y de los principios de Ops, por ejemplo, el tema de infraestructura como código. Entonces, tenemos a nuestra disposición Terraform, que es una tecnología que nos permite aprovisionar infraestructura usando código. usando Terraform, por ejemplo, los ingenieros SREs pueden construir templates o plantillas para construir los tableros en herramientas de monitoreo y eso le daría valor a los ingenieros de desarrollo para que tengan automatización sobre el aprovisionamiento de lo que necesitan para monitorear porque también dicen no, pues es que yo no soy estadístico, no soy, yo no tengo, no sé qué es una media, no sé qué es una mediana, luego eso a mí no me toca. Sí. Y en ese orden de diastro creo que podemos combinar varias de las prácticas y de los principios para lograr ese empoderamiento y lograr el gusto y el agrado por el monitoreo del lado de los equipos de desarrollo que, o sea, no quiero generalizar porque no, pues no pasa con todos, hay muchos a los que sí les gusta, o sea, también sí he conocido muchos ingenieros de desarrollo que quieren intervenir en esas tareas de observabilidad y monitoreo. Sí. Ahora, Yuri o Oscar, aquí se podrían sumar los dos a complementar. Existe también lo que es el rol del developer o el ingeniero SRE, ¿no? Entonces, pero también al mismo tiempo estamos hablando de que SRE es, digamos, todas las prácticas que los developers también tienen que adoptar. ¿Cuál es la diferencia entre un developer normal y un developer o un ingeniero SRE? ¿no? Bueno, pues si quieren, si quieren responder. Adelante, Yuri. Adelante, En general, el rol se parece mucho en términos del día a día, del trabajo diario. Si vamos a Benjamin Treynor, que fue el que creó el framework en Google en el 2003, el framework de SRE, él dice, SRE es cuando armas un equipo de ingenieros de software que resuelven problemas de la operación, que creo que también tú lo mencionabas en la introducción. En ese orden de ideas, los SRE también están en un equipo, si están adoptando Scrum, están dentro de un equipo que tiene unos sprints, que tiene unos KPIs, que les miden su velocidad, en fin. Pero los desafíos son diferentes. El ingeniero de desarrollo o el ingeniero de software toma historias del negocio. Su usuario final es, no sé, la persona que está interactuando, por ejemplo, con Facebook, con lo que pasó. Ese es su usuario. El usuario del SRE es el ingeniero de desarrollo que usa sus herramientas de automatización, que usa el código que escribió usando infraestructura como código. Entonces, nuestros clientes, digámoslo así, nuestros usuarios, son diferentes a los de los ingenieros de desarrollo. Y en ese orden de ideas, también muchas otras cosas son diferentes. Por ejemplo, para el ingeniero de desarrollo, con seguridad, el producto que él está construyendo lo van a usar 100.000, 200.000 personas. Luego tiene unos desafíos de performance, como lo mencionaba Oscar, de número de usuarios concurrentes, de, no sé, de pronto conflictos en los hilos de ejecución, en fin. Cuando un SRE está construyendo una solución, sus clientes son más poquitos porque es su equipo de ingeniería que pertenece a la compañía en la que está. Pero tiene otros desafíos, como los temas de seguridad, por ejemplo. garantizar que el ingeniero de desarrollo no sobrelape lo que otro hace. Tiene desafíos a nivel de que el ingeniero de desarrollo, pues si algo no le funciona sobre la herramienta de automatización que le construimos, va a empezar a mirar y va a empezar a curiosidad qué fue lo que pasó. Eso no pasa con el usuario de Facebook. O bueno, pues sí puede eventualmente pasar, pero no con la mayoría del usuario de Facebook. Ese es el entendimiento o como diferencias que encuentro yo. las historias de negocio a las que nos enfrentamos. ¿Cómo lo ve Don Orrego? Sí, tal cual. Para mí es como el... Para mí es un equipo de desarrollo, tal cual, sino que está muy enfocado en automatizar el equipo de SRE, los ingenieros de SRE. Y vuelvo a lo digo, son esos procesos rudos de automatizar, los que de pronto tienen las características no funcionales que son las más pesadas de automatizar y que el equipo de desarrollo por llevar su entema de entregables hacia producto los desestima, ¿no? Pero no quiere decir que no tengan un impacto, ¿no? Entonces, digamos que por eso es la necesidad. Sí, claro, como que en un mundo ideal, pues no deberían existir los ingenieros de SRE porque el equipo de desarrollo debería estar. pero es una necesidad para cumplir con esas características que nos está exigiendo el negocio y el ecosistema de software en este momento. ¿Listo? Es por eso. Ok. Y Oscar, ¿y tiene sentido que tengas equipos de SRE y equipos de DevOps? Bueno, aquí hay un tema, vuelvo y lo digo, el tema de ingeniero de DevOps es como tan ambiguo, o sea, puede hacer tantas cosas, pero finalmente la industria lo ha llevado más a un ingeniero de Release, ¿sí? Al que está preocupado de Continuous Integration, correcto, al Continuous Integration y Continuous Deployment. Entonces, aquí mi punto de vista es depende de la madurez y en el proceso y hasta el producto, son muchas variables, en el que esté en la empresa y en la necesidad en el que esté, si necesita los dos o necesita uno, ¿sí? Ahorita con todo el tema de la nube y la nube no para de crecer, no para de cambiar, claramente esos ingenieros de Release están también con una cantidad de trabajo muy alta, entendiendo cuál es la mejor distribución de infraestructura, cuáles son los mejores costos, que es otro tema que impacta mucho a la organización, ¿sí? Y el equipo de SRE, precisamente, yendo más hacia dónde estamos fallando a nivel de esas características, a nivel de esos indicadores, ¿cómo automatizo yo para que mi equipo sea autónomo frente a esos retos? Entonces, son dos cosas muy grandes que en muchas organizaciones hay necesidad de partirlos o crear esos equipos aparte, ¿no? Pero más que un ingeniero de DevOps, yo lo llamaría un ingeniero de Release. ¿Cómo lo ve, Yuri? Sí, coincido con Oscar, eso depende de muchas cosas asociadas a la organización, las características de la organización y también al tema de costos porque, pues, también escucha uno mucho que un startup, pues, nada, uno llega, como que le han vendido a uno la idea de que si uno va a ir a trabajar a un startup, le toca hacer de todo y le dicen, le toca hacer de todo hasta DevOps. Entonces, cuando yo era ingeniera backend y aplicaba a uno, uno decía, ¿qué tal es trabajar allá? Decían, no, eso como es un startup, le toca a uno de todo hasta DevOps y entonces lo asocian a que le toca desarrollar, desplegar, todo lo que menciona Oscar. Entonces, tiene que ver mucho con la madurez de la compañía y también con los costos, creo yo. Entonces, bueno, pues, vale la pena o no tener un DevOps. Para mí, deberían tener un equipo de CDRE que construya soluciones que permitan implementar DevOps dándole valor a los equipos de desarrollo para alcanzar esos objetivos, indicadores y acuerdos de nivel de servicio. Pero, también hay que considerar los temas de costos porque, pues, dice la teoría que el equipo de CDRE debería ser más o menos entre el 10 y el 20% del equipo de ingeniería. Entonces, piensa que tienes los equipos de desarrollo y deberías, o sea, por 100 ingenieros deberías tener mínimo 10 CDREs y considerando que los CDREs pues son personas que, como también el mercado está como tan cotizado pues para este rol, están, pues, son, es costoso cubrir el salario de un CDRE. Entonces, hay que considerar también los temas de costos asociados a, pues, a qué tan madura está la organización y asociado a qué tanto presupuesto tengo para, pues, para invertir en lograr eso. Si no, pues, eventualmente como va a pasar en una compañía que está hasta ahora empezando, pues tienes que empezar por un ingeniero que en cambio se ocupe por los temas de desarrollar, también de desplegar, de llevar a nube, en fin. Yuri, y eso que, disculpa, Oscar, ¿ibas a decir algo? No, para complementaros, sí, rápidamente. La complejidad, me interrumpe sin problema. La complejidad quería asociar ahí para justificar tener un, por ejemplo, un equipo de CDRE, ¿no? Como decía Yuri, pronto en una startup o compañías que están creciendo hasta ahora, la complejidad no es muy grande y el mismo equipo de desarrollo se puede hacer cargo de esa complejidad, no hay ningún problema mientras continúen aplicando los principios que son los principios básicamente de DevOps, de buenas prácticas, etcétera, ¿no? Pero cuando a un producto ya le sumas 10 equipos de desarrollo y hay que coordinar, ahí es donde se empiezan a complicar las buenas prácticas, ¿sí? Ahí estandarizar es muy difícil a nivel de software y con la variabilidad de perfiles que tenemos en el ecosistema es duro, entonces ahí se vuelve también un actor clave cuando tenemos por ejemplo muchos equipos de desarrollo atacando una misma solución y agregándole complejidad humana y de la solución al problema, ¿no? Yuri, y eso con lo que decías de que normalmente es un 10% del equipo de desarrollo, esos equipos de SRE están dentro de las células de desarrollo, es decir, forman parte del Scrum Team, bueno, si están utilizando Scrum o la célula de desarrollo o es un equipo como SWAT que está transversal a todos los equipos de desarrollo? Es un equipo SWAT, es un equipo transversal a los equipos de desarrollo, aunque la práctica la he visto en los dos lados, incluso, pues, como lo mencionaba Óscar, como a veces nos pone el rol de DevOps y, pues, nada, entonces, arman células de desarrollo. He visto los dos modelos, pero como lo implementa Google, como lo implementa Amazon, como lo implementa Facebook, son equipos transversales que son compañías que ya han adoptado el framework, son equipos transversales a las células de desarrollo. Entonces, ellos, por ejemplo, no tienen un Product Owner, se arma un equipo de SRE y no tiene un Product Owner sino un Technical Product Owner o un Technical Program Manager porque tiene que ser una persona que reciba historias técnicas, historias de no asociadas al negocio como el Product Owner que, por ejemplo, está abordando cómo manejar un motor de riesgo, ese tipo de cosas en lo que tiene que ver con bancos que es en lo que aquí los tres tenemos experiencia en el comercio electrónico, pero ya del otro lado el Technical Program Manager sí tiene más que entender, por ejemplo, cómo automatiza, cómo genera valor a partir de la automatización de unas pruebas y tiene un rol diferente, entonces, unas funciones diferentes, perdón. Entonces, son equipos transversales como lo implementan estas compañías como te mencionaba, son equipos transversales, son células en donde también hay un Product Owner, ahí eventualmente puede haber un Scrum Master y hay un conjunto de ingenieros SRS encargados de hacer la implementación de esas prácticas, pero también he visto el otro modelo en el que arman las células y dicen hay un ingeniero DevOps para esa célula, cosa que creo es un error porque, como lo mencionaba Oscar, DevOps abarca tanta cosa que deberías tener casi que un unicornio allí, un ingeniero DevOps que supiera de seguridad, de operación, de infraestructura, porque él solito va a atender dentro de la célula todas las necesidades de automatización e infraestructura y de seguridad que tiene esa célula particular. Claro. Exacto. Sí, ese es como el complejo, aunque digamos también el modelo, digamos que no hay un modelo que no diga, buviste sea la solución para todo, como dices, Yuri, uno ve varias cosas que han funcionado, lo importante aquí es entender el momento, por ejemplo, me ha pasado también que está bien empezar con el equipo de, llamémoslo a SRE, aparte, que está automatizando, que está creando todo esto, pero para que se adopten los equipos es bueno introducirlos por un tiempo delimitado, no sé, dos, tres sprints, mientras también impulsan el uso de estas herramientas, como que llevan estas buenas prácticas y vuelven a salir por ratos, eso es lo que es un equipo SWAT, exacto, entra, ejecuta la misión y se va, sí, ahora, bueno, Yuri, háblame un poco de los skills que necesitas para ser un ingeniero SRE, y háblame un poco tanto de los soft skills que, no sé si serían, o sea, habilidades blandas, por ahí estuve leyendo algo y aprovecho y les cuento porque tenemos varios episodios sobre los soft skills o las habilidades blandas y fue Simon Sinek o Sinek, no sé cómo se dice, que él dice que las habilidades blandas no existen, lo que existen son las habilidades humanas y llamar las habilidades humanas como ser buen ser humano, o sea, ser transparente, generar confianza, no son soft skills, eso son algo que, son cuestiones humanas que tú tienes y me gustó, ¿sabes? me gustó, les sugiero que chequeen su, lo vi en su Instagram, parte, transmite siempre buenos conceptos, pero bueno, tomando esto, ¿cuáles serían esas habilidades humanas o soft skills o habilidades interpersonales y cuáles serían las habilidades duras, los hard skills que un perfil como este debe tener? Bueno, yo, pues como lo asociamos ahorita también a un ingeniero de desarrollo, creo que muchas de las habilidades que tienen los ingenieros de software, los ingenieros back and forth, nos sirven acá, pero quisiera mencionar tres particulares que menciona Benjamin Treynor, el creador del framework, en un video que tiene por ahí en YouTube, si buscan SRE History, como si la historia de SRE están ahí y él menciona tres habilidades, creo que son blandas o bueno, están como combinadas, la primera es la curiosidad, tienen que ser personas muy curiosas y creo que eso lo tenemos en general todos los ingenieros, nos gusta estar como mirando por cómo es que funcionan las cosas por debajo, entonces curiosidad, la segunda es una obsesión por automatizar, lo menciona él, dice, son personas que andan identificando todo el tiempo, eso se puede automatizar, eso no se debería poder hacer a mano, eso no deberían estar haciéndolo a mano, entonces que esas personas necesito varios niveles de eso, aunque yo con los temas de automatización tengo mis, aunque eso ya centrar en otra discusión, pero los temas de seguridad, ahí hay que ver hasta dónde automatizamos y hasta dónde no, porque el humano se requieren ciertas cosas, los temas de observabilidad, también el humano, pues hay cosas que todavía no estamos en un nivel de madurez en temas del estado del arte de la tecnología que podamos dejar en manos de las máquinas, pero entonces el segundo, una obsesión por automatizar y el tercero, unas habilidades de diseño y de resolución de problemas, entonces él menciona esas tres y dice, eso es lo que yo busco y lo que busco cuando hago entrevistas para SRE en Google, por ejemplo, pero pues lo que uno, y lo que está documentado pues en los libros azules de Google, de SRE, entonces son esas tres, curiosidad, obsesión por automatizar y una capacidad para resolver problemas él menciona una metodología aquí que se llama Non-Abstract Large Design Systems que es como la capacidad para diseñar sistemas grandes y bueno, allí también hay toda una teoría detrás de esa metodología, pero básicamente él dice, son personas que tengan habilidad para resolver problemas y que sean muy metódicos resolviéndolos, entonces que si, ok, les dices, hay que resolver este problema de infraestructura como código, hay que aprovisionar estos tableros, que luego cuando tú le preguntas es cómo lo resolvió la persona sea capaz de explicar en forma metódica cómo lo hizo, eso los asociaría a temas de combinación tal vez de soft skills y de hard skills, ya en temas de qué tecnologías deberíamos saber, pues por ahí hay un roadmap de DevOps en el que dice que uno debería saber un montón de cosas cuando yo decidí pasarme acá, yo me asusté en serio, adicional al líder que tenía en ese momento haciéndome el onboarding, me estaba pasando unas diapositivas y decía, bueno, los DevOps sabemos esto y él decía, los DevOps sabemos esto y salía el infinito este, el simbolito y salían un montón de sistemas operativos, de herramientas para automatizar lenguajes, estaba Go, Python, Java, Bash, Scripting, bueno, un montón de tecnologías, en fin, entonces, pues para mí, yo creo que en este momento de la vida en el que estamos, pues importante saber o qué debería saber en términos técnicos, conocer por lo menos Terraform o Polumi, una tecnología para infraestructura como código, herramientas de automatización y de, por ejemplo, de ejecución de pruebas de performance como las que mencionaba Óscar, entonces, ya no quedarnos solo con Jmeter, sino usar cosas de pronto más sofisticadas como Gatling o no sé, otras herramientas para ejecutar pruebas de performance que también lo abarca acá, todas las herramientas de agilidad, entonces, pues conocer el stack de Atlassian, espero que esto no suene a mucho comercial, pero el stack de Atlassian, Jira, Confluence, una herramienta de documentación y en general, pues creo que algo que nos pasa a los ingenieros es que, pues no importa mucho la tecnología que dominemos, si tenemos esa capacidad de aprender y esa curiosidad, pues muy fácil vamos a pasar de usar GitHub a usar Bitbucket, por ejemplo, entonces, pues lo vería así, te diría eso en términos técnicos y en términos de soft script, yo no sé si hay algo que se me, con lo que Óscar pueda complementarnos acá, que es más experto en los temas de automatización, eso es lo que. Dale, Yuri, no, no, estoy súper de acuerdo contigo, ahí digamos, el problema es que lo que mencionas, Yuri, y aquí como, es que eso es un unicornio también, eso es un unicornio a veces encontrar personas, o sea, si encontramos a un buen desarrollador curioso que conozca herramientas o por ejemplo técnicas de performance, de estrés, es muy difícil, ¿sí? O por ejemplo, alguien que esté dedicado a la observabilidad, que también es algo en la, en ese re, que conozca herramientas como Elasticsearch, Dynatrace, New Relic, y que la sepa manejar muy bien, sí, está, pero pues le falta el otro componente, ¿no? Entonces, que tengan todo, es terrible, es terrible conseguirlo. Hay una, hay un componente que, que bueno, y luego, en base a la experiencia, sí ha servido que sepan esa parte de infraestructura. Creo que hay un, hay conceptos muy fuertes y muy básicos a nivel de infraestructura en software, como dice Yuri, que sepa de pronto un poquito de Terraform, de Pulumi, o que haya tenido experiencia siendo administrador, es, es muy bueno, pero hay que revisar mucho el tema de los soft skills, porque a veces cuando uno se encuentra con ese tipo de personas, de pronto no tienen esas habilidades blandas ya de, de curiosidad, ¿no? Entonces, ahí también hay un trade-off muy importante siempre en conseguir esos, esos roles. Y sí, totalmente de acuerdo con, con, con los, con las habilidades humanas, porque también me vi el video de, de, de Simon, me parece increíble. Efectivamente, la, la habilidad humana de curiosidad, a mí me gusta ponerle más esa palabra de detective, ¿no? Porque aparte de curiosidad, de claramente querer aprender muchas cosas nuevas, es también ese, ese olfato de detective y de querer encontrar el, la raíz de las cosas, eh, que complementa ese, 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 esa cualidad de curiosidad, me parecen importantes para un SRE. Muy bien, muy bien. Ahora, digamos que yo soy un developer, ¿no? Y, y bueno, soy muy buen developer, tengo unos fundamentos sólidos de computer science, sé cómo funcionan las máquinas, sé cómo hacer software, conozco programación orientada a objetos, estructurada, tengo nociones de infraestructura, sé cómo funciona un servidor, bases de datos, todo esto. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debo estudiar? ¿Y cuánto tiempo me toma convertirme en ese, de ese developer a un ingeniero SRE? Yuri, voy contigo. Uy, el tiempo no lo sé vos, porque yo ya llevo tres años casi en esto y todavía me sigo sintiendo muy junior. Entonces, sí, en temas del tiempo es, es, es complejo medirlo, pero ¿qué debería yo como un ingeniero de desarrollo? O sea, si soy ingeniera de desarrollo y quiero volverme a SRE, y ahí hay lo que dice Jennifer Pitoff, que es la gerente de entrenamiento de SRE en Google, ella dice, los SREs no se contratan, se entrenan, y se entrenan en, Uy, me encanta eso. Sí, sí, ella dice eso, no se contratan porque es muy difícil que puedas encontrar, de pronto ya ahorita en el tiempo en el que estamos, ya hay personas con dos, tres años de experiencia, o incluso más en temas de SRE, ya, pues incluso, si viviéramos que eso empezó en el 2003 en Google, pues sí encontrarás diez personas, personas con diez años de experiencia, pero tal vez, por ejemplo, en Colombia o ya en un poco más locales, es difícil encontrarlos. Entonces, ¿qué debería, o cómo empecé yo? Yo venía a ser ingeniera backend y manejar temas de desarrollo, me gustaban mucho los temas de DevOps y decidí cambiarme a SRE y lo primero, o pues mi líder en ese momento consideró que la mejor forma en la que yo podía entrar al equipo era como una ingeniera de automatización porque iba a empezar a escribir código y iba a tener algunos desafíos allí en ingeniería. Lo que mencionaba Óscar es muy cierto y es que los temas de infraestructura, entonces, yo no sabía de redes, yo no sabía de un, no sé, de una NAT, de los tipos de VPCs que hay, en fin, y todo eso me tocó venir y aprenderlo, pero la forma en la que pude ingresar a un equipo de SRE que tiene que resolver problemas de los que ya mencionábamos, de los pilares de automatización, infraestructura, y bueno, para mí fue entrar por los temas de automatización y que me permitió usando Go, que lo conocía en su momento, usando Groovy, que eran lenguajes que conocía, empezar a automatizar. Entonces, Sí, Yuri, pero en ese momento, o sea, tú siendo ingeniera y pasándote a ser ingeniera de automatización, ¿qué tiempo más o menos te tomó comenzar a dar valor, ¿no? O sea, porque entiendo que quizás no puedes ser un ingeniero de SRE perfecto en mucho tiempo, ¿no? Pero si yo como compañía decido que voy a contratar un developer con esos fundamentos y lo voy a comenzar a entrenar para que comience a dar valor en mi equipo de SRE, ¿qué tiempo debo invertir yo como compañía en entrenarlo? Uy, pues a mí en la experiencia que tuve, tal vez probablemente unos cuatro meses entre que yo empezara a dar valor real, porque al comienzo me estrellaba muchísimo. Por ejemplo, el código que tenía que escribir era para, no sé, para un pipeline y el pipeline interactuaba con el API de AWS. Entonces, yo no sabía AWS, entonces, pues me tocó empezar a estudiar AWS y eso me tomó un par de semanas. La primera historia que te dan es, haga que el pipeline automatice esta parte de aprovisionamiento en AWS y si de entrada no sé temas de cloud, pues por lo menos un par de semanas me va a tomar entender la historia y luego empezar a ya implementarla y empezar a interactuar con el pipeline o con la tecnología que tengo para el pipeline otro par de semanas. Entonces, eso sumado más todo el onboarding que viene de la compañía, yo diría que empecé a dar valor y a una velocidad comprensible, o sea, una velocidad que le sirva a la compañía en unos cuatro meses y ya pues lograr una experiencia, por ejemplo, para abordar un tema de una certificación o algo así, probablemente un año e incluso más, por ejemplo, cuando uno va a presentar una certificación en temas de infraestructura le dicen que por lo menos debe llevar trabajando seis meses en el campo. Claro. Sí, de acuerdo, ahí en la experiencia que he tenido con algunos seres es en promedio unos seis meses para empezar a dar valor el tema de infraestructura de verdad que es la base, es la base para uno entender cómo acoplarse, ¿no? Y ya viene el resto que eso sí depende y buenísima la frase de formar precisamente el ingeniero de SRE porque un ingeniero no se va a conocer todas las arquitecturas del mundo, no va a saber cómo proponer una mejor trazabilidad del sistema y dependiendo si estamos hablando de un streaming, de una pasarela de pagos, de un marketplace, las soluciones cambian, ¿no? Y precisamente esos modelos se adaptan dependiendo a lo que necesitemos y eso ya va muy también cosas del negocio, ¿no? Y precisamente SRE le pega a estos indicadores de productividad. Entonces, sí está la parte básica de la automatización que es rudo y lo principal y ya después todo el tema de la arquitectura, de cómo está formado el negocio y la complejidad que tenga. Sí. Oscar, tengo una startup y voy a comenzar, no es que yo tengo una startup, lo que quiero decir, imagínate que tengo una startup y voy a comenzar, si quisiera yo, voy a comenzar toda esta jornada, ¿no? Y tengo una idea y posiblemente recibí funding y quiero comenzar a, sabes, ya tener una estructura un poco más sólida. ¿Los equipos de SRE es algo que debo contemplar desde el día uno o es algo más enfocado en corporaciones? No, mi punto de vista es que los debes contemplar desde el día uno, o sea, si sabes, o sea, yo no creo una startup para quedarme con un equipo de desarrollo que va a hacer todo, yo creo una startup para crecer y desde el día uno me gustaría tener las bases muy bien edificadas y así sea uno, pero que desde el día uno esté pendiente de todos los principios, de todas las buenas prácticas, de todo este rol de SRE hacia los equipos de desarrollo desde el día uno. Así no importa que mi producto que quiero sacar el MVP y después lo ingreso, no, desde el día uno lo tendría. ¿Qué piensas, Yuri? Coincido con eso, coincido con eso, con que debería por lo menos tener el mindset, tener la semillita y sembrada de que en algún momento voy a necesitar un equipo que provea valor en términos de SRE y en temas de adopción de DevOps. No porque soy un startup empiezo pues todo de forma desordenada y creo que eso va alineado un poco con la metodología de la que les mencioné ahorita y es desde el diseño empezar a considerar buenas prácticas y buenos principios. ¿Cómo no? Tengo que entregar el MVP porque el inversionista me va a atender el siguiente domingo. Entonces yo empiezo a implementar como me salga. No, sí creo que desde el momento cero hay que por lo menos tener el mindset y empezar a pensar estoy haciendo esto viendo un poquito más allá y teniendo un poco de visión hacia donde yo quiero llegar y hacia lo que quiero lograr. Entonces coincido con Oscar en ese aspecto. Es un poco es un poco también esta misma pregunta es como un poco el problema de la deuda técnica. La deuda técnica va creciendo va creciendo y se vuelve un monstruo y el problema deuda técnica siempre va a haber. El problema no es tener deuda técnica sino es ser consciente de tenerla. Cuando se introduce este tipo de digamos que va a ser un atajo a nivel de desarrollo un developer en donde bueno aquí colocar un IF en vez de crear otra clase etc. y está creando una deuda técnica y algo que no va a ser escalable en el futuro el problema no es utilizar el atajo el problema es no saber que es un atajo y eso mismo pasa con el CRD como que bueno hagámosle que lo importante es salir con un producto pero no estamos utilizando o sea seamos conscientes de que al inicio de pronto no tengamos todos los indicadores no tengamos un SLO o algo tan estructurado como una gran corporación pero sí sabemos que tenemos que llegar allá y lo estamos fundamentando desde el día uno es eso. claro claro de acuerdo bueno Yuri Oscar hemos llegado al final de este episodio completo donde explicamos SRE end to end Yuri me gustaría que antes de finalizar nos cuentes un poco cómo tú que estás en Google me imagino que sabrás qué documentación qué libro le pueden servir las personas para comenzar este proceso bueno sí hay muchas referencias ya hay mucha literatura y bueno no uno pues antes de la pregunta pues darles las gracias para mí un honor estar acá con Oscar que fue un líder en el pasado entonces pues un honor estar acá y ya viendo los temas de la pregunta particular los dos libros azules de Google el libro de SRE el que viene solo el básico y el SRE Workbook el primero es toda la teoría entonces viene toda la teoría de las prácticas los principios y el segundo son los casos de uso de esas prácticas entonces ya son como las historias de guerra de Google dos referencias para mí súper recomendadas están gratis en esto yo creo que te paso los links para que se dejen en él vamos a dejarlos aquí abajo ahí abajo sí y hay dos awesome los awesome son como listas la traducción creo que es como listas curadas pero una lista depurada de recursos en GitHub y la gente acostumbra mucho a hacerlas hay alguien que es un influencer en el tema no recuerdo el nombre pero él tiene dos particulares una que se llama awesome SRE y la otra cómo hacen SRE ellos también súper recomendado porque tienen las charlas los principios en fin y pues nada creo que consultar las referencias o los blogs técnicos de Google de AWS de Facebook que también ha venido adoptando la práctica de SRE creo que mirar los blogs técnicos de ellos eventualmente de Netflix eventualmente pues tienen temas de SRE entonces te dejo las referencias pero los dos libros azules de Google SciReliaVity Engineering y SciReliaVity Engineering Workbook y los dos los dos awesomes de GitHub con las listas de referencias esa sería mi recomendación para empezar por lo menos a leer las prácticas y los principios bueno no sé si muchas gracias muchas gracias Yuri por todo ese feedback antes de que terminemos el episodio quiero recordarle a todos ustedes que es importante que se suscriban a Coffee Power si usted está en YouTube y usted hace clic ahí en suscribirse con la campanita cada vez que tengamos un episodio nuevo usted le va a llegar una notificación y lo puede ver cuando usted quiera si usted está en Spotify o nos está escuchando en Apple Podcast o en Google Podcast también nos puede seguir de esa manera y si no nos quiere ver y nos quiere escuchar es maravilloso así que invitadísimos a todos a seguirnos y bueno y es la única manera en la que ustedes pueden uno quedarse conectados con nosotros y dos hacer que este podcast crezca y compartiéndole los episodios a sus amigos y si les pareció esto interesante y quieren mandárselo por Whatsapp o por email o por el Slack de su compañía por favor háganlo que nos haría un gran favor haciéndole llegar este mensaje a todos sus compañeros de trabajo y las personas con las que trabaja Yuri encantado como siempre orgullosísimísimo de ti y de todos tus logros te deseo lo mejor en esta nueva aventura en Google y a ti Oscar también como sabes un cariño enorme y orgullosísimo también de todo lo que estás logrando sé que nos vamos a reencontrar pronto en un futuro cercano así que a los dos agradecidos por todo este tiempo en este episodio gracias gracias y Yuri también para mí un honor también estar aquí contigo en este episodio de verdad que Yuri se da muy duro siempre siempre se lo he dicho pero no es increíble verdad que también siento un orgullo y es un orgullo nada más para la ingeniería colombiana tener una referente como tú que pone tantas cosas no solo digamos que en la industria sobre Kios Engineering siempre te sigo entonces nada un honor estar en este episodio contigo y agradecido también contigo por este espacio no a ustedes dos las gracias sí lo que mencionaba dándonos las gracias mutuamente pero pero si los dos fueron líderes míos en el pasado y pues yo los admiro muchísimo y los aprecio mucho y muchas gracias aprovecho por las enseñanzas del pasado y no es un gusto estar acá siempre o si Oscar a los dos admirándolos mucho que fueron lo que dirían los papás los jefes de uno en el pasado no fueron líderes los dos y admirándolos mucho ese era Oscar que se no le podía dar un espacecito porque hermano el hombre contrataba un batallón uno se descuidaba y de repente Oscar tenía un piso entero de la compañía para ellos y yo decía ¿en qué momento? esa 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 metáfora que tú pusiste es que de 100 developers tenías que tener 10 SRE bueno cuando Oscar trabajó con nosotros en toda la parte de testing y test automation por cada 100 developers teníamos 200 test automation la fórmula de verdad faltaban los SRE faltaban los SRE para escalar tanto el equipo bueno agradecidos con ustedes por este tiempo y a las personas que nos ven y nos escuchan gracias por escuchar por ver este episodio de Coffee Power nos vemos el próximo lunes chao chao te presentamos nuestro curso de liderazgo en equipos de ingeniería de software en Udemy un curso donde aprenderás sobre estimaciones de proyecto y levantar capital ensamblar los equipos de desarrollo de software definir los paths de carrera tanto la que es 100% técnica como la carrera de gerencia o la carrera de liderazgo manejar los cuellos de botella y la burocracia entender el verdadero rol del líder en una operación de software exitosa y por último acelerar la operación este curso cuenta con más de 14.800 estudiantes y un rating de 4.6 estrellas de 5 aquí abajo en la descripción te dejo un código de descuento para que comiences a hacer este curso ya mismo nos vemos en el curso y